Hola, ¿qué tal familia del Rincón de Slowloose? Muy buenas, bienvenidos al canal, ¿cómo estáis? ¿Cómo va la resaca navideña? Espero que bien, espero que vaya bien. Y bueno, pues estamos aquí de vuelta con un nuevo vídeo, un vídeo que se me acaba de ocurrir, un vídeo que se me acaba de ocurrir aquí sobre la marcha y digo, ¿por qué no? ¿por qué no? Últimamente estamos haciendo así varios vídeos que no los tengo previstos y en el momento, en ese momento se me ocurre y digo, voy, voy a hacerlo, voy a hacerlo. Porque además son vídeos que a lo mejor así como son un poquito más, pues eso, improvisados, ideas improvisadas sobre la marcha, pues creo que os gustan y bueno, intento siempre que sean temas que os puedan interesar, ¿vale? No vamos a subir aquí tampoco cualquier chorrada, pero que cosas que pueden estar relacionadas con videojuegos y que sean interesantes, yo creo que está muy bien. Y hoy lo que vamos a hacer, que todos los años pasa lo mismo, todos los años en las ofertas de navidad de Steam, pues siempre alguna cosilla compras, ¿no? Y siempre lo típico de que, oye, has comprado alguna cosa en las ofertas de Steam y tal, porque siempre suele interesar, ¿no? Este tipo de... La gente se lo toma yo creo también como recomendaciones. Y ahora mismo digo, pues voy a hacer uno, voy a hacer uno de estos, porque he comprado unas cuantas cositas, algunas de ellas pues las tendremos por aquí por el canal. De hecho hay un juego del cual hace un rato he terminado de grabar una partida que tendremos mañana aquí en el canal, una partida a este juego. Y entonces vamos a dar aquí un repaso a los juegos que he comprado en estas ofertas de navidad de Steam y os voy a contar pues un poquillo de qué van. Tampoco puedo profundizar mucho porque son juegos que acabo de comprar, pero os comentaré pues lo poco que sé de ellos y el motivo por el cual me han llamado la atención y me he animado a comprarlos. Y bueno, sabéis que ahora en las ofertas de Steam pues es el momento ideal para hacerse con muchos de estos juegos porque están algunos de ellos muy rebajados de precio. Así que vamos a hacer una cosa, voy a cambiar ahora un momento la perspectiva de la cámara y os voy contando, ¿de acuerdo? Que así se ve mucho mejor las imágenes y todo. Venga. Bueno genios, pues ya estoy aquí con todos vosotros. Hemos cambiado aquí la perspectiva para verlo todo desde el propio Steam, que creo que es mucho más cómodo y también nos podemos meter en la página de la tienda y entonces podéis ver las capturas de los juegos y tal, que creo que así es más sencillo hacerse una idea de cómo son. Y quitando Faster Than Light, que marca aquí hoy, Faster Than Light, pero que en realidad es un juego que ya tenía. El resto son los juegos que compraron estas ofertas de Navidad, ¿de acuerdo? Son unos de cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y vamos a empezar con este, They Are Billions, que quizás es el más destacado para mucha gente. Este es un juego que salió hace un par de semanas y de este juego vamos a tener mañana una partida aquí en el canal, en la cual os explicaré, veis que me marca aquí ya tres horas, os explicaré en qué consiste. Bueno, serán unas primeras impresiones, pero es un juego que me ha gustado mucho. Es un juego de estrategia, un Tower Defense, que es un género que a mí me encanta. Y en este caso tienes que resistir los ataques de oleadas de zombies. ¡Wow! Esto suena bien, ¿no? Tiene unos gráficos así que están muy bien, perspectiva isométrica. Entonces, esto es la base, tienes que ir construyendo la base y resistir los ataques de oleadas de zombies. Es una idea que yo creo que está muy interesante. Fíjate aquí las oleadas de zombies viniendo. Bueno, bueno, yo todavía no me he enfrentado a ninguna tan grande. Fíjate aquí con lanzallamas y todo, ni sabía que había lanzallamas. Bueno, entonces la idea es esa. La idea es resistir los ataques de zombies, ¿de acuerdo? Tú vas construyendo tu base, mejorando estructuras, unidades de combate, puedes colocar torres, puedes colocar murallas... Todo por tal de contener el ataque de oleadas de zombies. Y tienes que resistir durante el número de días que establezcas al principio de la partida. No sé, es una idea que me parece muy guapa. Y bueno, pues nada, aquí explica un poco el tema. Análisis muy positivo. Como veis, salió hace un par de semanas, 12 de diciembre de este 2017. Y bueno, pues eso, que es un tower defense, básicamente resistiendo las oleadas de zombies. No os preocupéis. Mañana aquí en el canal, partida de Day are Billions, que había ya gente y tal ahí comentándome... Cuando compré el juego había gente que me decía, oye, a ver si subes algo de este juego. Pues sí, lo tendremos. Bueno, biblioteca... Vamos a ir, yo qué sé, por orden... Sí, por orden mismo. Mira, Strikey Sisters y Botbuys, que estos los dos son por culpa de TX, Diario de un Jogón. ¡Madre mía, Rafa, qué grande! Pues eso, que nos ha recomendado Strikey Sisters y la verdad es que yo he echado un vistazo. Está por 50 céntimos este Day are Billions, pues no sé por cuánto está. Creo que está por 20. Tened en cuenta que las ofertas de Navidad Steam son el momento ideal para comprar muchos juegos de estos porque están, lo he dicho, que decía antes, muy rebajados. Este está a 50 céntimos y es un juego que tiene, no sé, tío, tiene así como unas mecánicas muy arcade por lo que he podido ver y tal. A ver aquí si podemos ver un pequeño gameplay. ¿Veis? Es un Brick Breaker, lo que se llama... Rafa nos lo ha comparado con... con Arkanoid. Es un Brick Breaker, juegos de estos en los cuales tienes una bola que va rebotando contra los... un machacaladrillos, que también se llaman así, un machacaladrillos. Y a mí es un tipo de juego que, por ejemplo, en los últimos años no, pero históricamente sí que ha habido machacaladrillos que a mí me han gustado muchísimo. El propio Arkanoid que hemos mencionado, había a mí un juego que me gustaba muchísimo hace años que se llamaba Batty, que era un machacaladrillos también. O sea, en fin, es una fórmula muy simple, pero fíjate, o sea, mola mucho. Es un machacaladrillos, como digo. Así que este Strikey Sisters, 50 céntimos, dices, hostia, tampoco hay... tampoco hay fallo, tampoco hay nada que perder, ¿no? A ver, echamos atrás, echamos atrás, eso es. Botvice, que es de la misma gente que Strikey Sisters, que creo que también estaba a 50. Eso es, a 50 también. De hecho, yo los he comprado los dos en pack. Y bueno, pues ahí lo veis también, un juego que parece de mecánicas muy arcade. Este yo creo que a mí me puede gustar incluso más que el otro, ¿eh? No sé. Y además tiene una estética muy pixel, ¿no? Así muy pixelada y tal, muy 8-16 bits, más bien 16 bits, que mola mucho. También análisis muy positivo. Son juegos sencillos, tío, que seguramente ocupan muy poco instalados y pueden estar muy bien. Y de este tenía muchas ganas. Stellaris. Es un juego de estrategia 4X. Hay un chico que tengo en la lista de Steam que se llama... Me parece que se llama, si no me equivoco, a ver si me voy a equivocar... Cartago, que hace cosa de medio año, si está viendo este vídeo se acordará, que hace más o menos medio año le vi un día jugando a Stellaris en Steam y le pregunté, digo, eh, tío, ¿qué tal? ¿Cómo está? No sé qué. ¿Qué tal está Stellaris? Y entonces me comentó, pues es un 4X y tal. Me dijo que le estaba gustando. Y yo pues tomé nota, es así espacial. Y digo, puede estar bien, ¿no? Básicamente, este es un juego, veis aquí, dice, Explore una vasta galaxia llena de maravillas. Paradox, que es la gente de Europa Universalis, Crusader Kings, es un juego de Paradox en el espacio exterior. Es un juego de estrategia de esa magnitud, pero en el espacio exterior. Dios mío, ¿qué es esto? Esto tiene que ser... Esto tiene que ser increíble. Estrategia, ¿eh? 4X. Yo, la verdad que con los juegos de Juega 3X no he jugado tantos. Juegos de estrategia 4X. Pero, claro, la estrategia me encanta. Entonces, esto en el espacio exterior puede ser una auténtica maravilla. Y este ahora está rebajado, está por... Fíjate que está rebajado un 60%. Es un juego que normalmente vale 40 cucas. 40 trompos. 40 trompos, hombre, son muchos trompos. Entonces, además, ahora veis aquí que le ponen que han añadido contenido hace poco y tal. Bueno, pues para quien quiera. Que sepáis que Stellaris puede ser una buena opción de estrategia, ¿no? Yo, la verdad, que no me lo he pensado mucho. Lo tenía fichado. Igual que tenía fichado también a este. Digo, en cuanto rebajen un poquito en ofertas y tal, este lo quiero conseguir. Está un 60% rebajado. Está muy bien de precio. Por 7 euros. Saltan Sanctuary, que es un... Se compara mucho con Dark Souls, pero en dos dimensiones. Veis aquí la estética un poco, a ver si la podéis ver. Es una estética así, pues, oscura, ¿no? Oscura, con criaturas y tal. Tiene una cierta estética que puede recordar a la saga Souls, pero en este caso en dos dimensiones. Y es un juego, pues, que es un juego de... Una acción RPG. O sea, es un juego en el cual vas mejorando el personaje, vas subiendo de nivel y tal. Puede estar muy bien. Puede estar muy, muy bien. Este sí que es cierto que lo tenía fichadísimo. Y ya, pues, en cuanto he visto que estaba... A ver si podemos aquí avanzar un poco. En cuanto he visto que estaba... Fíjate, fíjate la estética que tiene, ¿eh? Que estaba rebajado un 60%, digo, a por él. Juegos de estos, lo que os decía, ¿no? Que posiblemente de algunos de ellos, pues, en las próximas semanas, en los próximos meses, podremos tener cosas por aquí, por el canal, ¿no? Sí, sí, sí. Este puede estar tremendo. La estética me encanta. La estética me encanta. Fíjate ese enemigo ahí, lo he dicho. Estos son juegos de estos, tío, que no se comentan mucho y que están increíbles. Bueno, Icaruga, este seguramente ya lo conocéis. Este lo tengo en GameCube. Es un juego conocido, un shoot'em up de Treasure. Histórica compañía. Y este, pues, bueno, quería tener la versión de PC. Porque, bueno, está rebajado. Veis que está a 4.50. Y, bueno, pues, por aquello de jugarlo en PC, cuando te apetezca, desde Steam, que es muy cómodo realmente. Es mucha comodidad. Y, sobre todo, pues, por los logros. También me apetece, ¿no? El tema de los logros. Es un shooter en el cual tienes dos colores, blanco y negro. Para quien no lo conozca. Entonces tienes que ir alternando el color del escudo de la nave, de blanco a negro. Tienes que irlo combinando para absorber los disparos y que no te hagan daño. Y, al mismo tiempo, hacerle el doble de daño al color contrario. Bueno, es un juego que está increíble. Es un shoot'em up que, bueno, de lo mejor seguramente del género. Reconocido unánimamente por todo al que le gusten los shoot'em ups un poquito. Y, la verdad, que tengo muchas ganas de jugar esta versión de Steam. La verdad que sí. Digo de todos que tengo muchas ganas, pero es que es cierto. O sea, muchos de estos juegos, tío, apetece un montón meterles caño. Y dos auténticas locuras. Vamos a terminar con dos locuras, dos recomendaciones para echarse unas risas, creo yo. Tengo toda la sensación. Duck Game, que es un juego, es un multijugador. Este es un multijugador. En el cual hay patos, patos, ahí lo de Duck, con armas. Y, entonces, te enfrentas a más jugadores, a más rivales, ¿vale? Fíjate, análisis extremadamente positivos. Es un juego, veis aquí también la estética, que es así muy de la época, ¿no? De los 8 o 16 bits. Entonces, en un escenario te vas enfrentando a enemigos. Cada cual tiene su arma. Y, bueno, pues, es cuestión de matar a los rivales. Esto tiene que ser una pasada. No sé, es un juego que, además, tiene, veis, es una estética que mola mucho, ¿no? De verdad hay una máquina recreativa y tal. Vamos a poner aquí algún vídeo, a ver si se puede ver alguna... Vale, ahí ven los patos. ¿Veis? Y ahí se enfrentan entre ellos. Cada cual tiene su arma para disparar a los rivales y tal. Tiene pinta de ser un juego muy loco. Y es un multijugador, que, bueno, se ve que se puede... Creo que se puede jugar también en local. No, igual no. Igual solamente... Bueno, a mí en local no me importa tanto, pero, sobre todo, tiene el multijugador online. Que la verdad que me interesa. Me interesa bastante. Puede estar muy bien, puede estar muy bien. Así que este Duck Game tiene pinta de que puede ser divertido, ¿eh? Sí. Y el otro, el último, en este caso, es Move or Die, que este es un juego... Este es un party game, un juego de party. No sé exactamente cómo serán los minijuegos, pero este tiene pinta... Dice, ¿ves? Este es un... Para cuatro jugadores, en local y en online, party game, en el cual las mecánicas cambian cada 20 segundos. O sea, puede ser una locura total este juego también. Vamos a ver aquí si hay alguna captura. ¿Veis ahí? O sea, hay un escenario en el cual se enfrentan los jugadores y tiene pinta de que puede ser también una auténtica locura, ¿no? Lo dicho, porque van cambiando... Fíjate que van... Veis aquí los tipos de... Supongo que estos son los tipos de armas disponibles o los minijuegos y tal. Tiene pinta de que puede ser una locura absoluta. Yo me lo he comprado por eso, porque tiene pinta de muy loco. Vamos a ver aquí si podemos ver algún vídeo. Han puesto aquí una actualización también hace poquito. Vale, entonces vamos a poner quizá alguno de los primeros. A ver aquí, alguno que veamos que... Son ideas de estas que... Que pueden... Yo lo que quiero ver es un vídeo en el que se vean imágenes del juego. Para que os hagáis una idea de cómo... De cómo luce. A ver. Este, por ejemplo, ¿no? Este puede estar bien. Porque es un tipo de juego... En realidad, de los que me compran estas ofertas... Quizá los de meterle más horas son... There are billions y Stellaris. Yo intuyo que esos son los juegos de meterle más horas. Pero el resto... Yo lo veo más para echarte partiditas y tal. Así en plan divertido, ¿no? Los juegos estos que os he comentado. Estos que valían 50 céntimos. Que son así para echarte una partidilla rápida y tal. Estos, por ejemplo, los veo mucho en plan cachondeo. Para echarte unas risas. Multijugador online. Siempre que surge la oportunidad... Pues puede estar bien. Bueno, aquí nada. No conseguimos encontrar imágenes. Pero bueno, lo mismo da. ¿Veis aquí, no? Los siete modos que puedes elegir, ¿no? ¿Veis? Efectivamente son como varios modos. Y lo he dicho. Van mezclándose. ¿Veis? Match playlist. Esto es porque van rotando... Los estilos jugables. Cada 20 segundos. Entonces, claro. Te tienes que adaptar seguramente a las nuevas condiciones de partida. Puede estar muy bien, tío. Puede estar muy bien. Este está por 5. También está rebajado a un tercio de lo que suele ser el precio habitual. Así que nada, nada. Este tiene pinta también de que será divertido. Bueno, pues ya está. Pues estas han sido mis compras. Así me ahorro en un futuro tener que... Cuando alguien pregunte y tal, me ahorro tener que decir, pues mira, pues me compré las ofertas de Steam. Este juego y este y este. Lo he dicho. Quizá aquí, pues The Air Billions y Stellaris. Son así los dos juegos de meterle muchas más horas. Y a partir de ahí, pues bueno, pues el resto... También a disfrutarlos. Pero quizá ya un poco más... Un poco más en partidas sueltas, ¿no? Eso es un poco la idea. Así que ahí está. Nada, pues si me queréis comentar vosotros algo a alguno de estos juegos. Si alguno quiere comentar también. Pues mira, pues yo me he comprado las ofertas de Steam. Este juego y este. Te lo recomiendo, tal y cual. Pues también estáis invitados a hacerlo. Claro, no es que yo esté diciendo que estas sean las mejores compras de Navidad de Steam. Lo que pasa que, bueno, pues ya... Suponiendo que cada cual tiene los básicos de Steam. Los juegos que todo el mundo, pues tiene que tener en Steam. Los importantes, ¿no? Que están siempre baratos y tal. Por los típicos. Por los Portal, Left 4 Dead y tal. The Space. Todos esos juegos que siempre están a buen precio. Que doy por hecho que la mayoría de la gente, pues ya los tiene. Pues yo creo que son buenas recomendaciones. Encima lo bueno es que la mayoría de ellas son relativamente recientes. Con lo cual no son tampoco los típicos juegos que todo el mundo recomienda, ¿no? Sino que estos son, yo creo, algunos de ellos recomendaciones bastante originales. Y bueno, pues nada. Que si alguna de ellas os interesa, pues... Y os sirve para pasar un buen rato en Navidades. Yo que me alegro. Así que ya está. Lo dejamos aquí. Nos vemos mañana aquí en el canal. Con esa partida que os he comentado de Day are Billions. Que yo creo que os va a gustar. Así que nada. Un abrazo. Cuidaos mucho. Hasta luego. ¡Gracias!